Mujeres Históricas Pues ya estamos aquí, amigas y amigos de Voz de Mujer, bienvenidas una vez más a otra transmisión de cápsulas radiofónicas para el empoderamiento de la mujer, las cuales buscan que tú, sí, tú que me estás escuchando, goces plenamente de tus derechos y vivas una vida sin violencia ni discriminación. Pero para lograr tu empoderamiento es necesario que fortalezcamos nuestro conocimiento y con ello, nuestro liderazgo político. Por ello me encantaría que me acompañes cápsula tras cápsula a conocer un poco a esas mujeres que dejaron una huella en la historia. En esta ocasión conoceremos la historia de... Ángeles Mastreta Ángeles Mastreta nació en la ciudad de Puebla el 9 de octubre de 1949. En Puebla, Mastreta realizó todos sus estudios preuniversitarios hasta que en 1971 se mudó a la Ciudad de México, después del fallecimiento de su padre, Carlos Mastreta, quien tuvo una fuerte influencia en la escritora. En el Distrito Federal, Ángeles Mastreta estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde recibió su título en Comunicaciones y posteriormente colaboró en periódicos y revistas como Excelsior, Uno más Uno, La Jornada y Proceso. El periódico vespertino Ovaciones, donde tenía una columna llamada Del absurdo cotidiano, fue uno de los diarios donde inició su carrera periodística. De Ovaciones, ella misma señala en Nexos, en 1987, que escribía de todo, de política, de mujeres, de niños, de lo que veía, de lo que sentía, de literatura, de cultura, de guerra y todos los días. En 1974, Mastreta recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores para participar en un taller literario al lado de escritores como Juan Rulfo y Salvador Elizondo. Más tarde, de 1975 a 1977, Mastreta fue directora de difusión cultural del ENEP Acatlán. Y de 1978 a 1982 del Museo del Chopo. En 1988, Mastreta participó junto a Germán Deza en el programa de televisión La Almohada, dedicado a charlas y entrevistas. Ángeles Mastreta es también miembro del consejo editorial de la revista Nexos, de la cual su esposo, el escritor Héctor Aguilar Camín, fue director en 1983 a 1995. Ángeles Mastreta Ángeles Mastreta recibió el premio Mazatlán 1985 por su primer novela Arráncame la vida. Y como se destacó en algunas contraportadas de estas ediciones, ha sido publicada por dos casas editoras españolas y traducida al italiano, al inglés, al alemán, al francés y al holandés. En 1997, Mastreta recibió el premio Rómulo Gallegos por Mal de Amores, su segunda novela y cuarto libro. Esta es la primera vez en la historia del premio que ha sido otorgado a una mujer. Anteriormente, lo habían obtenido escritores como Fernando del Paso, Javier Marías, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, entre otros. La obra literaria de Ángeles Mastreta destaca primordialmente una sucesiva conceptualización del pensamiento feminista mexicano de los años 70 y 80. Mastreta formó parte integral de la generación de estos años, cuando el movimiento feminista en México mantenía una actividad de lucha febril y se vio rodeada de gente que con sus trabajos de investigación y ensayos, problematizando la opresión de la mujer, brindaba ideas y temas que más tarde ella misma asumiría. Mastreta, por medio de una actitud de compromiso social ante los problemas que enfrenta la mujer mexicana, los presenta y conceptualiza a través de la experiencia auténtica y tangible en su obra narrativa. Ángeles Mastreta Arráncame la vida es la primer novela de Ángeles Mastreta y es sin duda la que más polémica y crítica ha creado a su alrededor. En ella, Mastreta utiliza la escritura y el lenguaje como un vehículo que no solamente induce a una lectura fácil, sin los obstáculos del lenguaje que presentaban las novelas del Bú, sino también como un medio a través del cual libera sus personajes femeninos. Y es, en efecto, desde lo antes considerado como la periferia que Mastreta asume una posición liberadora de la mujer oprimida que logra tener el control de su destino, a ser, partiendo desde su propia realidad femenina, un centro. Como personaje, Catalina ciertamente va a rechazar la posición de periferia en que la sociedad patriarcal insiste en querer instalarla. Mastreta, por medio de Catalina, da voz a esa necesidad de la mujer por romper con los cánones tradicionales establecidos que le impiden liberarse. Mastreta, de esta forma, indica Judith Gerendas, desmitifica una imagen ideal patrocinada durante siglos por la cultura dominante. La protagonista ficticia de Arráncame la vida se aboca fundamentalmente a hacerse dueña de su propio destino. Siente la necesidad de ser creativa en su mundo respectivo y, de esta manera, lograr su realización como ser humano y como mujer. El segundo libro de Ángeles Mastreta, Mujeres de ojos grandes, está compuesto de 37 viñetas y cada una muestra la vida de mujeres que, como en Arráncame la vida, están fuera del tiempo presente, están ubicadas en la historia y al mismo tiempo son mujeres que rompen con los cánones que la sociedad les ha impuesto. Ángeles Mastreta La misma Mastreta aseguraba en una entrevista con Mauricio Carrera del periódico La Jornada el 20 de julio de 1997 que sus mujeres personajes, que aparentemente eran muy extraños en su época y no nada más en Arráncame la vida y Mal de amores, sino en Mujeres de ojos grandes, son en realidad mujeres pioneras, como las que con toda seguridad existieron, pero sobre las que nadie escribió y a las que nadie hizo caso. Puerto Libre en 1993 es el tercer libro de Ángeles Mastreta y es el libro más autobiográfico y filosófico de la escritora. En él, Mastreta nos brinda una imagen más personal de sus memorias y realidades basadas en su propia visión. Puerto Libre señala Claudia Sheffrey Rodríguez apoyando la idea pretende ser un libro contado en yo según la autora, de modo que la voz narrativa individual se establece como el eje central de los textos. En este libro Mastreta trata de mantenerse un poco al margen sobre la mención del papel subordinado de la mujer y no insiste en presentar la imagen patriarcal del hombre dominante contra la mujer pasiva. Aún así, podemos observar también a través de dos ensayos y de algunos relatos que la mujer empieza a ser ella misma, es decir, la mujer toma conciencia de su posición de oprimida dentro de la sociedad patriarcal y al asumir esta opresión se da cuenta de que sólo tiene una lucha que librar, la suya. Ángeles Mastreta reconoce su falta de conocimiento directo de los acontecimientos sociopolíticos que se vivían en México durante la década de los años 60 y hasta antes de mudarse al Distrito Federal en 1971. La vida en Puebla se desarrollaba de tal forma que parecía que existían dos Méxicos, el de las ciudades de provincia donde no llegaban noticias de los acontecimientos que sacudían al país y el México que sufría de movimientos sociales y represiones políticas por parte del gobierno. Pero como la misma Mastreta aseguraba a Roy Teichman con respecto a la época en general lo que pasó entonces aunque no lo hayas vivido pertenece de manera tal a mi generación que también es mío y como es parte de la conciencia colectiva parte de lo que los demás sienten quieren y maldicen parte de la gente con la que tú vives aprendes lo que fue y es como si lo hubieras vivido. Sin duda alguna lo mismo sucede con el movimiento feminista que resurge durante los años 70 en México y que es una parte inherente a la generación de Mastreta es parte de su conciencia y esto obviamente se ve reflejado en los temas que aborda dentro de su narrativa Ángeles Mastreta pues asume un compromiso social en contra de los problemas que enfrenta la mujer mexicana los denuncia al permitir que el mismo discurso asuma una posición problematizadora de estas dificultades y finalmente a través de sus personajes conceptualiza las situaciones opresivas de la mujer mexicana a la vez que brinda una subversión de estas. Esto fue Mujeres Históricas cápsulas radiofónicas para el empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres por supuesto de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD Amigas y amigos por la igualdad de géneros gracias por su preferencia sigan escuchando Voz de Mujer la radio web 2.0 con perspectiva de género agréguenos a sus contactos en Facebook y en Twitter escríbanme su opinión y platíquenme si les están sirviendo estas cápsulas radiofónicas como una herramienta para tu empoderamiento y el fortalecimiento de tu liderazgo político recuerda la web 2.0 es interacción hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!